Me dice Javier, no mato rodillas, que quiero decirte algo. Doblé mis rodillas y sabrías lo que me dijo. Dile a Rafael, que yo voy a restaurar las almas caídas de este lugar. Dile a Rafael, que yo voy a restaurar las almas caídas de este lugar. Dile a Rafael, que yo voy a restaurar las almas caídas de este lugar. Que yo soy quien pelea su batalla de él. Aunque muchas veces la prueba se ha hecho pesada, muchas veces el frío se te ha levantado para destruirte. Pero dice Dios, aquel que te sostiene soy yo, dice el Espíritu Santo. Aquel que te hundió como ministro. Aquel que te dejó del cliente de tu madre, dice el Señor. Espíritu Santo, Shieldam, before him the bike of the sea. Es un catáltimo, como los vosotros donde amaban debido a ti. Amarabayis. No han sido tus fuertes. Amarabayis. Iguita. Amarabayis. Amarabayis. Y las progresas que yo te he dado y cedimos. Amarabayis. Amarabayis. porque tienen un día tienen el día señalado para el cumplimiento dice el Señor pide los sábados de Señor y Víctor a los ministros vamos a hablar de Dios pide los sábados de la Comercio yo no me he traído para irse a la boca vamos a ver los sábados de Dios pide los sábados de Dios pide los sábados de Dios pide los sábados de Dios ay salve a su amado salve a la pina de su aire con el poder de tu palabra Espíritu Santo vamos a abrir tu sábado mi Nacedor camino de salvación Padre hoy en esta tarde Dios de la gloria producieron en tu corazón Dios mío producieron en su corazón ahora el rito de la gloria a pesar de la lucha a pesar de la pulepa a pesar de la batalla a pesar de la gloria pide los sábados de Dios oh precioso el rito de la gloria precioso el rito de la gloria porque quisieron porque quisieron un ruido de los sábados las almas van a regresar muchas veces ya me han preguntado muchas veces ya me han preguntado un señor que va a hacer con este pueblo a tu pueblo te da una palabra que no te diga que no te traje este lugar va a ser como una medicina va a meter las almas hay almas que se van a retornar hay almas que van a revivir el día de Cristo hay almas que van a cantar a los sonrales este que les se va a llamar Rafael, este que les se va a llamar y te vuelvo a regalar esta palabra hay almas que van a cantar a los sonrales vamos a llegar a la zona porque la gloria de la terraza será mayor que la primera hay almas que van a cantar a los muertos van a resucitar que fue lo que decía de cáncer va a ser salado a través de esta mano dice Dios porque hay un fuego que se va a descender sobre ti En si no te dicen hay almas que van aрий Hay almas que van a sacar de la caña tiene almas que van a cañar a los La Palabra de la Palabra 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 este lugar va a ser impactado por el poder del Espíritu Santo y el 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 Espíritu Santo